Mi mambo, mi mambo, mi mambo es para bailar Si quieres gozar, baila la idea, este ritmo que ve, a quien te trae Si me pones, si me pones atención, yo pongo, yo pongo en la pareja Y si a tope ya se deja, hace tal en el rinco, encontramos Y si a tope ya se deja, hace tal en el rinco, encontramos Conosito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!